Esta mañana hemos visitado la vivienda que hace ya la número 39 del parque de viviendas que tenemos desde el Ayuntamiento de Cartagena en régimen de alquiler para ofrecer a las familias que más lo necesitan. Una vivienda que, como bien saben, están repartidas en todo el término municipal de Cartagena y la verdad es que esta vivienda, con tres habitaciones, un cuarto de baño, una buena cocina y galería, va a servir para que esos demandantes de vivienda puedan tener un hogar en los próximos días. El Ayuntamiento de Cartagena y, concretamente, la Concejalía de Servicios Sociales ha empleado unos 40.000 euros en adecuar esta vivienda y la verdad es que se está haciendo una grandísima labor desde la Concejalía de Servicios Sociales y mi reconocimiento a que sigamos cumpliendo ese objetivo ahora, más que nunca, en una situación de COVID, donde tenemos, desgraciadamente, nuevos usuarios y nuevos demandantes de servicios sociales que se han quedado en la calle, que se han quedado en la cuneta, sin trabajo y sin una casa, pues es un privilegio poder contar con un equipo que se está dejando la piel por conseguir más viviendas y ampliar esa red que tenemos, esa plataforma de viviendas para darlas en régimen de alquiler. ¡Gracias!